Música Tengamos varios problemas, ya los choferes, ya los mecánicos no se engrasan de baile, hay que darle su billetazo La pieza tan que uno no encuentra ni que decir, ni que, y a quien le va a pedir rebaja, que no hay control de precio Y el alta de los conductibles, los carburantes, todo, la goma que nos cobraban 600 pesos, nos cobran hasta 3.500 Y lo que ganamos apenas nos da para mantener vehículos y cositas, ya lo que sabes, no nos da para un futuro asegurado, completamente nada El gobierno nos prometió en campaña aumentar la tarjeta a 5.000, pero eso nos hacía que pasaran casi los 4 años Y tenga mucha, mucha deficiencia, no hay un seguro médico, no hay un plan de vivienda, no hay un plan de pensión Hasta ahora se ha anunciado, pero no llega, se pongan claro con uno, para no poder su sitio, si no con el tiempo No van a ver choferes, aquí mismo yo necesito alrededor de 6 choferes Y ven la inferioridad y no quieren trabajar Porque no van a perder su tiempo en la nada Porque un día de trabajo, ¿a cuánto se hace? Bueno, como quien dice, 2.500 pesos es lo que genera, pero cuando usted saca los gastos, ¿qué le va a quedar en el día? Si yo, por ejemplo, hago 2.700 pesos en el día y le quedan los 700 Y si hay vehículos de daña, ¿qué va a resolver? Entre conductibles, comida, pizarra, franja, etc.